2 de la mañana, un placer estar con ustedes en este avance informativo. Vamos a revisar algunas noticias que se han desarrollado en el transcurso de este día. La primera de ellas tiene que ver con el metro de Caracas que amaneció con problemas, al menos en su línea 1 y la línea 3 también tenía una ruta de contingencia. Estaba trabajando desde la Rinconada hasta la Bandera. En el caso de Plaza Venezuela, habían problemas en Sabana Grande y justamente Plaza Venezuela. Y un tuit del metro de las 9.23 minutos de la mañana dice que se normaliza la operación comercial en Plaza Venezuela de las líneas 1 y 3. Indica que la estación Sabana Grande continúa sin prestar servicio debido a una falla de energía eléctrica. Sugerimos emplear estaciones cercanas como Chacaito y Plaza Venezuela. Esta es la situación del metro. Para quienes están acá en la capital, si lo van a utilizar, están sugiriendo evitar la estación de Sabana Grande por problemas de electricidad. Están en funcionamiento Chacaito y Plaza Venezuela. También más temprano había reportado el problema de la línea 3 que prestaba servicio desde la Rinconada hasta la estación de la Bandera. A propósito de esto, hay varios reportes en las redes sociales de personas que justamente indican fallas en el fluido eléctrico en varias zonas. Por ejemplo, dicen que más de 8 horas sin energía eléctrica en la avenida Andrés Bello, a la altura de la Florida y Las Palmas. La Florida y Las Palmas es uno de los sectores golpeados por este problema de electricidad. El servicio está intermitente, dicen los usuarios. Llega por minutos y se vuelve a ir. CorpoLeg hasta el momento no ha informado. Hay algunas otras zonas como en la Candelaria que también presentan problemas con el fluido eléctrico. Estaremos atentos para ver cómo se desarrolla esta noticia y qué respuestas puede dar CorpoLeg o qué soluciones. Vamos a revisar otra información. Este tiene que ver en materia económica. Ha sido anunciado un nuevo bono de los que otorga el Gobierno Nacional. Este será por un monto de 100 bolívares y ya estamos viendo. Es el bono 1 por 10 del buen gobierno. Esto a través del sistema Patria. Repetimos.